Una noche yo pensaba en la vida de los artistas Que alguno la creen bonita y es lo suficiente amarga Una noche yo pensaba en la vida de los artistas Que alguno la creen bonita y es lo suficiente amarga Es digno de agradecer la labor de los cantantes Llevan canto a todas partes, convirtiéndolo en placer Y el que sabe agradecer, le ayuda y le da realce Pero aquel que es intrigante, perdido lo quiere ver Trata de echarle a perder, su labor tan elegante Trata de echarle a perder, su labor tan elegante Canta, pa' alegrar lo baile canta, en bastante exacto canta Para estar en el campo y canta, pa' su seguidoria Amigos, Edilberto Pérez y Roberto Sari Tiene rato muy oscuro, el artista en su vivir Hasta el modo de vestir, no le gusta a todo el mundo Aquel que si no oportuno, no lo deja relucir Siempre lo trata de herir, para que no sea ninguno Ya ve, se llega a morir, en la mano de un verdugo Entonces hay que ser muy duro, para poderle decir Ha podido subsistir, complaciendo a todo el mundo Ha podido subsistir, complaciendo a todo el mundo Canta, pa' alegrar lo baile canta, en bastante exacto canta Para estar en el campo y canta, pa' su seguidoria Y yo, ve, y allá en Chagún, Alvarito y Juan Carlos Ardana Música Música